¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro Popcorn con Wandoo, versión Halloween. Va a estar buenísimo, se los recomiendo. Y recuerden que este Popcorn con Wandoo es presentado por Visalink de Global Bank. Disfrútenlo. Bueno, la verdad yo siempre fui una muñeca normal hasta que fui poseída. Si ellos hubieran sido inteligentes, me hubieran dejado en la otra casa. Ups, yo me colé. ¿Qué me gusta? Me encanta la música. La verdad, siempre la pongo en las mañanas. Y cerrar puertas de la nada es como mi fetiche. El fuego, ¿a quién no le gusta? Arrastrar gente, es lo clásico. Los bebés, los amo. ¿Cómo me divierto en esa casa? Es más, ¿me tengo que ir? No puedo dejar a los dueños mucho tiempo solos. ¿Cómo me extrañan? ¿Tienes tú? Espero que hayan disfrutado de esta edición de Popcorn con Wandoo. Y recuerda que cuando vas a realizar la compra de tus boletos de cine, puedes hacerlo con Visalink de Global Bank. Hasta la próxima. ¡Gracias!